Bueno, hola chicos, hola chicas y bienvenidos otro día a mi canal Hoy estaré jugando un rético World of Warcraft Les voy a enseñar como sacar una montura Ahorita se las voy a enseñar Bien, lo primero que tenemos que hacer es llegar a esta zona Que es Tirna Shrite Que está aquí Veanlo, aquí, aquí matamos un par de bichos Y tenemos que buscar esta raíz que está acá Esta raíz nos vamos a subir a ella Si no son Goblins Pueden utilizar separación como va a utilizar aquí nuestro queridísimo amigo el cazador Vamos, vamos Alexis Tú puedes Tú puedes Uy, intenta subir Intenta por la Oh, eso Joder, eso es todo un crack Eso es todo un crack El siguiente salto va a ser un poquito más difícil Pero bueno Vamos a pasar por todas estas ramas Y por todas estas cosas Tenemos que llegar allá Mira, mira, mira Te lo pongo de esta manera Tenemos que llegar aquí O aquí Mira, mira, mira No hay No hay forma de que De que cosa O sea, ahí es donde tenemos que llegar Vos decidís si te tirás acá abajo Y tratás de De llegar Desde A donde está la tierra Desde aquí Sí, es que tenemos que pasar para el otro lado Todo es de este lado Morado es de este lado Y rojo y blanco es del otro lado Vos decidís, veo Yo, yo No, no, pero Pero espérate Espérate, espérate Porque bueno No sé qué tan Qué tan grande sea tu separación Qué tanto tiempo se detenga Ah, no, no Sí, 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 sí Tírate ahí donde estábamos Ahí donde caí yo Puedo llegar caminando hasta acá Dale Si está repacha École Ya estás bien Ya estás bien Camina Listo Y aquí vamos a agarrar Se supone que una ramita Que tirara en el piso Hay que buscarla Buscate una ramita Aquí está Míralo, míralo, míralo Míralo aquí Míralo aquí Míralo aquí ¿La viste? Sí, la vi ¿Redan la rota? Listo Perfecto Listo Ahora nos vamos a La cuenca fulgurante El punto de vuelo nos sirve Yo voy a utilizar piedra Bueno, no sé vos ¿Cuenta dónde? Cuenca fulgurante Ah, ya vi ¿Dónde tenés tu piedra? Sí, en Nórigo En Nórigo En Nórigo En Nórigo Uy Dale Dale, Rébio Porque te voy a esperar ahí Yo tengo Yo tengo mi Mi punto de vuelo Eh, ya creo que Esa era Esa era una de las cosas Más difíciles Llegar hasta ahí El primer salto Pensé que iba a pasar No, yo también pensé Yo me reí Porque te vi Te vi abajo Yo te vi Yo te vi muerto Ese salto lo pueden hacer Con parapentes goblins O con Cualquier cosa que les Que les reduzca Bastante la caída Ah, bueno Mientras Mientras va llegando Nuestro compañero Esta es la montura Que vamos a buscar Pesunumbra Presto De acuerdo con De acuerdo con las baladas De Underwell El nacimiento De los Correpesun Correpenumbras Se debe Al descenso De un dios salvaje Venevolente Por eso Ver un Correpesunbras Es una bendición Y una maldición Eh, este bicho Nos va a tocar Nos va a tocar Matarlo Bien Yo ya llegué Y vamos a buscar A ¿Cómo tiene que llamar La vieja esta? ¿Buena? ¿Buena? ¿Suena? ¿Suena? ¿Buena? Eh Aquí Tía Encestra Buena Bien Listo Esta 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 compañera Que está acá Eh Es la que le vamos a hablar Y le vamos a decir Lo de la red ¿Ya llegaste? No Ok Listo Bien Mientras Mientras va llegando Mi compañero Eh Vamos a Voy a ir recordándoles Que hago directos En Twitch Todos los días Eh Ahorita tenemos Una promoción De que si se suscriben Me van a hacer muy felices A mi Eh Y la otra es que Cada El último sábado De cada mes Estoy sorteando Una ficha Una ficha de Go Aquí está ¿A quién le dice Este tipo? Ah Están haciendo La Las Las pelotudeces esas Bien Lo sé Lo sé Bien Bien Ahí está el último brote Bien Ya va llegando Ya va llegando Bien ¿Qué tal te pareció Mi promoción? A mí me parece Una promoción excelente Es muy buena Ah Por cierto Este Esta guía Se está grabando Con público presente Las risas Y las voces Son Son Verdaderas No son fingidas Ni nada de eso Bien Después de hablar Con nuestra amiga Con nuestra amiga Buena Te vamos a A tener que ir Otra vez al centro Para hablar con Zera Que Creo que siempre Está por ahí Dando vueltas ¿No? La última vez La vi llegar Pero no sé Si está siempre Ya estás acá ¿No? Sí Ah, listo Ves nuestra Ancestra buena Hay que hablarle Y decirle ¿Qué puedes decirme Sobre esta red Esta red rota? Buena Examina Fragmento Alegremente Oh cariño ¿Qué pasó? A Tirna Shai Todos conocen su dolor Sí, sí Podemos arreglar Lo que Se bate un ala Gracias por traérmela Muchas veces Tenemos La costumbre De descartar cosas Que todavía sirven Si puedes traerme Diez piezas de Zera Lóbrega Poder arreglarla Ya veo He traído los materiales Aquí están Ah, me voy a pasar un par Intenta Si no Si no Te doy Zera Lóbrega ¿Si le alcanza o no? A ver Ahí le di Ah, no No Bien, bien Deja Yo te saco un poquito A ver Comerciar Y Bien Un segundo ¿Sigas? ¿Se da Lóbrega? Bueno Ahí está Dame lo que te sobró Porque no sé Por alguna razón No me consumió La Zera Lóbrega ¿Te consumió la Zera Lóbrega? Eh Comercial Eh ¿Necesitas algo? Eh Trae los materiales Si ¿Dónde había dejado eso? Ahí está Es que no No sé por qué Creo que le cancelé Y ya Red de alma reparada ¿No? ¿Tenés? Si, si Listo Vamos a Ver a Zera Que está en el En el En el corazón Del bosque En el centro Donde somos nosotros Bueno, esta es la única razón Por la cual no se puede hacer esto Eh Con otra facción Porque necesitamos hablar con Yisera en este punto Eh La pregunta La pregunta La pregunta Importante Es si Yisera va a estar Si la encontramos Da igual Con el buscar La encontramos rapidito Una vez la vi Grandota Convertí en dragón Llegar a la zona Y comenzar a caminar Pero no sé si No sé si estará siempre Eh Target Y Aquí está, sí ¿Dónde estás? Está allá abajo Mírala Y le voy a poner Te le voy a poner una luna Porque se lo merece Una luna Listo Ahí Ahora Ella nos va Nos va a dar un diálogo A ver Yisera Esta red de alma Sirve para capturar sueños Pero necesito Poder usar ¿Puedes ayudar? Eh Sí creo que puedo ayudar Con los poderes Combinados de Underway Y el sueño ¿Qué? Combinados de Underway El sueño Y el sueño Puedo infundir Con el receptáculo Eh Ya está Con placer poder Devolver algo A Underway Pero cuidado Que hay pesadillas Aquí inquietantes Para mí Listo Ahorita tenemos Nuestro querido Atrapasueños ¿Listo? No la voy a utilizar Todavía Weón Eh Atrapasueños Sí Eh Si quieres hablar Con Gisera Sin ser No te es Federico Puedes Eh Hablar Con su Guardia Para que salga Ah Ok Listo Mira Ahí está Gracias Agus Bien Ahora tenemos que ir A la Underway Invernal Si no estoy mal Bueno Aquí Aquí Sí 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 Vamos a la Underway Invernal Sí A la Derecha Creo que si tenemos Vos tenés la La de los hongos ¿No? Podríamos viajar ahí Pero vamos volando ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí 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 Voy volando Estamos aquí Listo Vamos Vamos volando Y ahora Tenemos que buscar En una zona Tiene que haber una Una yegua Corriendo Cuando la veamos Nos vamos Nos colocamos El atrapasueños Y ya Bueno Ahí está Si no son de Los Nighfae Simplemente le hablan A A la guardia Y le dicen Que si pueden hacer Que Gisera salga Para Para unas cositas Le dicen Ve Te dieron una mariposa rosada Y me dieron una mariposa azul Huevón Mal Mira Yo pensé que Yo pensé que Siempre nos da Del mismo color Mira Una 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 pequeña curiosidad Bien Ahorita vamos a buscar A A A este bicho Listo Hace esta mañana Que estaba Buscando Como Para verlo La guía La vi caminando Por aquí Cuando lo vemos Que va a activar El atrapasueño O no Si Lo que nos va a permitir Interactuar con Con él Ella Y Con el caballo ese Y nos va a dejar Pelearle Es un Es un elite Así que Nos va a dar Nos va a dar Un poquito de pelea Espero que tenga Como 140 O 150 1000 de vida Pero lo más peor Es que tenga Ciento 110 No 110 Espero que tenga Solo 110 de vida Listo Como Nos va a tocar Pelear con Mira Mira Viene De la sombra Que vine Listo Vamos a Agarrarlo Aquí En esta En este En este Aquí ¿Aviamos la cosa? Eh Si Omega Lul Pero ¿Dónde nos mandó? Estamos en el mismo lugar Si Pero estamos En Pensé que iba a estar Aquí también El 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 Ok Tenemos 5 Minutos Para 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 Encontrarla Parte Desde Parte Desde Acá Pensé que Iba a estar Coordinado Su Sombra Con Su Cuerpo Metido Entre Las Sombras Bien Igual Tenemos 5 Minutos Para Matarlo No Creo Que Nos Nos Vaya A dar Tanto Problema De eso Que la sombra Fuera Es para Decir Que Que Está Que Está Activa Dentro Del Mundo Me Imagino Que Si Está Muerta No Debería De Aparecer Dentro Del Mundo La Pregunta Es ¿Por qué estamos En un Reino Sombrío Dentro De Shadowland Que Se Supone Que Es El Reino De Las Sombra ¿No? No No Si Tiene No Si Tiene Sentido Esto Lo Que Me Relaja Es Que No Se Consumió El Objeto Significa Que Si En 5 Minutos No Lo Encontramos O No Lo Matamos Tenemos Chance De Volver A Encontrar Y Matar Ok 471 Mil De Vida Si Mira la Vida Si Viste Yo te Dije Que Nos va a Curtir Listo Vémosle 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 Espero que Como tiene Tanta vida No tenga No tenga Una mecánica Rota Yo corte Primero Cortamos El siguiente Si Tienes corte No Si Listo Corre 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 Que no nos vayan A dar eso No se No se Cuanto Cuanto Año Nos pueda Nos pueda Causar Si tu FED muere Yo Corta 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 No tengo Para cortar Sin querer Lo se En el En el Casteo Ese Que no Se puede A cortar Ma Pero mira Tu oso Estaba Tu oso Está muriendo Pero Pero creo Que aguantamos Si Pasa Algo Vámonos 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 No me quiero arriesgar Si pasa Algo Simplemente Yo tanqueo Un rato Mientras Reives a tu Mascota Oh Pero ya La curaste Por completo Si Se la Cure Se la Cure Cada Cuanto La puedes Curar Cada Dos minutos Ah Ok Listo Puedo Ser De Santación Si No creo Que nos Vaya No creo Que nos Vaya Ganar No pues Está bastante Fácil Creo que El único Problema Sería No tiene Nada de Mecánica ¿Qué onda Senku? No tiene Nada 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 De Mecánicas Bien Terminando esto Vamos a tomar una foto Para la portada Y vamos a ser muy felices Con una montura nueva Ah bueno La montura es esta Ya la había mostrado Pero Por si alguien Está despistado Hey Me la aguanto Me la aguanto Ah Dale 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 Tranquilo Tranquilo Yo la tengo Bien Tráiganse un amigo Tanque O alguien que pueda Tanquearles un poquito El bicho Porque si se dan cuenta Tiene Tiene mucha vía No quiero saber Si ese eclipse Solo nos va a one shotear Pero de todas maneras Yo huyo Porque no debe ser Que Los cortes Alcanzan a cortar Con que una persona Corte Se tarda lo suficiente Para que Se refresque El corte Así que No es tan No es tan complicado Y listo Muerta Y montura Uh La puedes ouchar Bien Yo diría que nos movamos Para acá Y nos quitemos El Oh Espérate Espérate Montar Vamos a tomar La screenshot Para el Para el coso Eh Montá La montura Pero es que No se ve No se ve un carajo Con esta Con esta iluminación Es morada La zona es morada No sirve nada Bueno Creo que terminaré acá Bueno chicos Espero que hayan disfrutado De como capturar A esta Este hermoso pony Eh Que vengan a buscarlo Si se dieron cuenta Es una misión Cuanto nos tomó Y eso que te esperé un rato Nos tomó 15 minutos De reloj Hacer esto Y hubiera sido más rápido Si evidentemente Tuviéramos Los teletransportes Y las cosas Espero que hayan disfrutado De la monturita Y que nos veamos En otra ocasión No se veamos